Señora, que valleros, les damos la bienvenida a la Hora de Comer. El día de hoy la señora Lety Muñoz nos acompaña para cocinar algo delicioso, un puchero de res, señora, pero créame, con algunos detallitos, algunos otros ingredientes que le van a dar un sabor especial. Acompáñenos en la Hora de Comer. Comenzamos. Acompáñenos en la Hora de Comer. Igual como todo, económico, pero innovador. Bueno, saludable, ¿verdad? Sobre todo. Ah, claro. Sí, cero grasa. Bien. Comenzamos, ¿no? Con una agüita de piña con pepino, con un toquecito de chía. Qué rico, fresca, sabrosa, pero además también nutritiva. Nutritiva. Pues que nos acompañen, señora Lety, que mueve al recorrido de los ingredientes y regresamos para empezar a trabajar en este delicioso puchero de res. Hoy prepararemos puchero de res. Para el puchero necesitamos un kilo de carne de res, medio kilo de masa, 750 gramos de tomate, chile serrano en cantidad necesaria, medio kilo de calabaza, un diente de ajo, un manojo de cilantro y sal al gusto. Para el agua necesitamos media piña, un pepino, chía al gusto y azúcar al gusto. Estamos viendo ya parte de los ingredientes que vamos a emplear para este puchero de res. Justamente, bueno, la carne es una de nuestras protagonistas. Ya precocidona, ya casi cocida, porque, bueno, pues tú sabes, ¿no? Pero igual, ya ahorita les decimos cómo lo pueden hacer en casa para que lo... Al poner su carne, ahí mismo en el cocimiento se pone también la salsa. Pero ahorita vamos a ver. De acuerdo, señora Lety. Mientras tanto, nosotros vamos a dar inicio, ¿le parece? Adelante. Cuéntenos, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué le ayudo? Bueno, vamos a licuar la piña. Ok, voy primero con la piña. Para que, este... Para poder utilizar la... Después, para la salsa, ¿verdad? Comenzamos con la parte dulce de esta agua delicia. Entonces, va a ser agua de piña, pero va a tener unos trocitos deliciosos de pepino fresco. De pepino con el toquecito de chía, chía blanca, que la están, este, procesando en... Bueno, la comercializan en Calvillo, pero creo que les hacen la cosecha totalmente a ellos. No sé en qué parte... Sirapuato, no sé en un lugar de estos. Ok, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Cuénteme, señora. Vamos a las calabacitas, a partirlas. Adelantar un poquito de esa parte. Sí, vamos a apartarlas. Esas van a ser para el puchero, ¿verdad? Para el puchero. Ah, pero también, ¿sabes qué? No, pues, ¿qué te parece si te las dejo? Sí. Y yo empiezo con la masa. Ah, que platiquenme, hay que hacer unas bolitas. Vamos a hacer unas bolitas. La seguimos, señora Leti, mientras yo me aplico de este lado con todo gusto. Vamos a dar un poquito de agua para ablandar. Vamos a dar un poquito también de sal. Como hidratarla, ¿verdad? Hidratarla, sí. Sal y poquita agua. Así es. Yo me voy a llevar esta parte de la piña ya. Sí. Por ejemplo, para cuatro litros de agua aproximadamente. Viene bien. ¿Qué fue? Una mitad de la piña. La mitad de la piña, sí. La mitad de una piña, señora. Está la piña miel ahorita también deliciosa, ¿no? Ah, deliciosa, dulce, rica. Completamente de acuerdo. Y bueno, pues, barata dentro de lo que se puede, por ser la... ¿Es de temporada? Ya, ¿verdad? Es correcto, sí, señora Leti. Voy a agregar aquí de una vez el azúcar. Adelante, claro, claro que sí. Ya tenemos el azúcar. Ok. Bueno, yo ya tengo aquí el agua. Perdón, la masa, vamos a ponerle un poquito de agua. Adelante, señora Leti. Voy a licuar. Ok. Esta parte de la piña. Y vamos a ir agregando la jarra. Dijimos que eran cuatro litros, ¿verdad? Cuatro litros, así es. De acuerdo. Sí, ya lo que le falta, ya... Nada más queremos aprovechar la... La licuadora. De acuerdo. Vamos a hacer nosotros con esta masa unas caniquitas de nuevo como unas bolitas. ¿Ya está? Muy bien. Ok, vamos a hacer las... Una más le voy a dar, señora Leti. Sí, muy bien. Sí, estaba perfectamente bien pelada. O sea, que no tenía mucho... Eso lunar, no, no tenía mucho lugar. Además nos quedamos también con la fibra, que eso sí. Así es, todas, sí, sí, vamos a licuar. Sí, precisamente por eso lo hicimos. Pues ya su hielito, ¿verdad? Yo creo que voy a retirar un poquito más de agua, señora Leti. Sí, claro. Y nos puede servir por acá para otra preparación de nuestra salsa. Y agregamos... ¿Se les antoja el agüita de piña, muchachos? Sí. Fresca para esta temporada. ¡Muchas! ¡Oh, hasta en coro! Se pusieron de acuerdo, señora Leti, para que todo les quedara súper bien. Ok. Excelente. Y aquí digamos que lo único que nos faltaría sería agregar el pepino. El pepino y la chía, pero la chía la podemos agregar ahorita ya desde... De una vez, ¿verdad? De una vez. Voy a agregarla toda, señora Leti. Sí. Y ya ahorita sí ya vamos a licuar lo que es la... El jitomate, que es aproximadamente unos tres cuartos de... ¿De tomate verde? De tomate verde. De acuerdo. Chile serrano, cantidad necesaria. Sí. Y pues su sal, su cebo... Perdón, su ajo y su cilantro. De acuerdo. Para hacer esas sales. Eso es lo que vamos a emplear. Sí. Muy bien, señora Leti. Entonces voy a pelar el pepino. Vamos a cortar en cubitos muy pequeños, ¿verdad? Sí. Eso es justamente lo que... Pero sigue. Pero ahorita la salsa primero. ¿Empezamos con la salsa? No, sí, claro. De acuerdo. Voy a reservar esta parte. Ahorita nos aplicamos con el pepino. Sí, sí, ahorita seguimos con eso. Sí, ahorita sí. Tengo aquí la licuadora, señora Leti. Entonces... Muy bien. Ya vamos a poder utilizar. A la licuadora, cuénteme, me voy a llevar ya los tomates que tenemos previamente. Sí, los tomates, todo lo que te comento ahorita. De picante. ¿Qué tanto tiene, señora Leti? Veo por ahí un chilito serrano. Sí, aproximadamente no, tiene como cinco chilitos serranos. Son cinco chilitos serranos. No es mucho para la cantidad de tomate. Ajá. Entonces, bueno, te lo... Gracias, señora Leti. Aquí está el ajito. Ajá. Y la salesita. Ahorita se la ponemos. Sí, entonces... De acuerdo. Y vamos agregando a la licuadora. Entonces, previamente cocido, señora. ¿Dejamos el juguito o lo podemos utilizar? No, lo dejamos. Lo dejamos. Lo ponemos agua... Agua natural. Ajá. Que ya lo había comentado como tip, ¿verdad? Sí. Que luego quedan como un poco agrios. Sí, amargocitos. Ajá. Este sí está perfectamente lavado los tomates. Y se las retiramos todas. Casi ese es el juguito que le salió a los... A los tomatitos. A los tomatitos, sí. Entonces, de preferencia, para que no quede un poquito agria, pues mejor dejamos y utilizamos, pues, un poquito de la que reservamos por acá. Así. Me falta la sal. ¿Me guía usted en esto, señora Leti? Sí, claro. ¿Qué tanta? A ver. Otro poquito. ¿Un poquito más? Otro poquito. Y ya. Con eso es suficiente. Sí. De acuerdo. Voy a agregar ahora el agua. ¿Qué tanta cantidad, señora Leti? La mitad. La mitad del agua. Sí, para dejar para la reserva de... Ya, con esto. Con eso está bien. Porque ya enjuagamos la licuadora. Entonces, tiene los tomates, el chile serrano, sal y un diente de ajo. Un diente de ajo. Ah, pero falta el cilantro. Falta nuestro cilantro. Ya el cilantro ya está perfectamente lavado, desinfectado. Ok, vamos incorporando entonces. Sí. Adelante, señora Leti. Ok. Eso. Reservamos por ahí las hojitas. Bien, señora Leti. Y ahora sí, puedo proceder a licuar, ¿verdad? Muy bien, claro. Lo llevamos a licuar. Y vamos a darle también una vez temperatura. Sí, ya para que esté listo. A ver un momento. Exactamente bien licuado, ¿verdad? Bien licuado. Sí, eso sí tiene que ir perfectamente. Que no quede ningún... No lo vamos a colar. Entonces, si va bien licuadito. Entonces, ya estamos acabando aquí con las bolitas de masa. Yo creo que una más. Otra, así, otra, otra ya. Ahorita le ponemos una azúcar de agüita. Y a mí me voy. Bueno, ahora sí, ya ponemos directamente... Lo llevamos para allá. Nada de grasa. Efectivamente. Completamente saludable, señora Leti. Muy bien. Ahora sí, enjuagar muy bien. Con todo gusto. Bueno, fíjate que esta... Voy a hacer trabajo doble. Estas bolitas se les mete, se les hace un hoyito. Ajá. Para que como el cocimiento sea más rápido. ¡Ay, qué buen tip! Sí. Sí, sí. Entonces, con el hoyito, de alguna manera estamos facilitando la cocción. Yo creo que otro poquito de agua. ¿Me puedo llevar esta? ¿Un poquito más de agua? No, le ponemos, sí, le quitamos todo perfectamente. Lo que tiene por acá. Para aprovechar todos los sabores, señorita, y todo lo que tenemos justamente en la licuadora. Listo, señora Leti. Vamos a tapar. Vamos a abrir válvula para que nos avise que ya está hirviendo. Y en el momento del hervor ponemos la carne junto con las bolitas. Ahorita seguimos, si gustas, con las... Con la parte del agua, ¿verdad? Las calabazas ya para tener listo... ¡Ah, perfecto! Cuénteme, ¿qué voy a hacer con ellas? Así como están a la mitad, partirlas en bastones. Como bastones. Bastones grandes. No gruesos, gruesos, pero sí. Lo vamos a dividir en algunos pedacitos, ¿cómo ve? Más cuadraditos. ¿Los pensaba yo hacer así de delgaditos? ¿Así? A ver, en tres. En tres, sí. En tres partes. Ah, ok. Entonces iban de un grosor un poco mayor. ¿Así? Así, mero. Ajá. Perfecto. Usted dígame, señora Leti. Y nosotros nos... Eso es todo. Nos aplicamos, ¿verdad? Ahí está. Y hacemos la misma con el otro, señora Leti. Con todas las calabazas, ¿verdad? Va a ser exactamente... Sí, va a ser... Son cuatro. Allá está otra. Los bastoncitos. Bastantita calabaza. Muy bien. Retiramos esta parte y nos aplicamos con lo demás. Sí, mira, en esto gastas aproximadamente... Pues, no sé, unos 80, 90 pesos, porque bueno, pues es carne. ¿Comemos cuántas personas, señora Leti? Aproximadamente entre seis y hasta ocho personas. Ah, pues alcanzamos, muchachos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Cinco aquí, este... Otros tres arriba. Sí, se alcanzamos. Bien. Muy bien. Los muchachos están contentos, señora, porque les va a tocar el día de hoy probar. Ahora probar el puchero. Delicioso puchero de res. Diferente. Diferente, claro. Sí, te digo, pero pues sobre todo, este, el, 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 es, la innovación, ¿no? De la receta que se, se hace. Esa es la idea, señora Leti, darle variantes también en la cocina. Sí, oye, que nos, que nos, este, llamen y nos den recetas de los estados, por ejemplo, San Luis Potosí de Querétaro, ¿verdad? Yo también. Que por cierto, será nuestro estado invitado para nuestra preciosísima feria. Sí, que nos llamen y que nos digan. Así es que, por favor, que nos escriban, que nos llaman. Y la hacemos. Que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten, ¿no? ¿Cuál es el platillo típico de por allá de Querétaro? De Querétaro. Que es lo que preparan y nos animamos para que justamente nuestros expertos nos hagan el favor de cocinarla, señora. Entonces, mándenos la receta a nuestra página en Facebook, La Hora de Comer, le dan Me Gusta y ahí nos cuentan. Aquí ya está hirviendo, vamos a poner, si alguien tiene el caldito, por ejemplo, lo puede poner. Yo le traje la pura carne, pero ahorita vamos a poner las puras bolitas. De acuerdo, señora. Para que esté ya en... Las calabacitas están listas, ¿eh? En cuanto usted me diga que las llevemos a... Ahorita vamos a acomodar. A cocción lo hacemos. Bien, pues nada más ponemos bolitas. Nuestra masa, así como tal, la podemos ir a conseguir en la tortillería. Sí, nada más le ponemos un poquito de sal y un poquito de agua. Sal y agua, que fue lo único que le agregamos, ¿verdad? Sí, eso es todo. Muy bien. Sí. Ok, y ahorita como ya terminamos para hacer el cuchero, podemos continuar con el pepino. Puedo seguir con lo del pepino, ¿verdad? Así es. Ah, bueno, pues... Allá quedó otra calabacita en el pepino. Ah, mire qué bien, no la había visto. Mientras termino con la calabaza que restaba de este lado y empezamos con el pepino. Vamos a una breve pausa, señora. Regresamos con más. En la hora de comer. No se retire porque si no... Se la pierde. Se la pierde. Estamos ya de regreso en la hora de comer preparando este delicioso puchero de res. Podíamos observar ya justamente nuestra salsa con las bolitas de masa, ¿verdad? Ya llevan ahí por ahí un tiempecito de pocción. Vamos a poner la carne. Qué rico. Que estos son chambarete. Así lo conseguimos, ¿verdad? En la carne. Bueno, es carne de res, ahí como quieran. De acuerdo. Ese no como se desmenuza, va en porción completa, ¿verdad? No, son como las ruedas que hay. Sí, arriba de aquí de la carne, que ya comentamos que ya está precocida, vamos a poner las calabazas. Vea, señora, qué rico. Es bueno que no se fue porque luego se van y se pierde la receta. Te digo, oye, que la noten bien. Estas son las calabazas. Vamos a dejar... ¿Por cuánto tiempo, señora Leti? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos y ya está todo. Entonces, tapamos 15 minutitos. De acuerdo, yo voy a continuar con la parte del pepino para esta deliciosa agua. Y tenemos frijolitos. Platíqueme también de los frijolitos. Bueno, eso es para acompañar el puchero. Ay, qué rico. Ya ahorita los... Frijolitos de la olla calientitos, ¿verdad? Muy ricos, por cierto, sí. Excelente. Mire, ya me voy a empezar a aplicar por acá. Ve, ya terminamos. Qué rápido. Rápido, señora Leti. De eso se trata, que la cocina sea también... Sea práctica. Sencilla, práctica. Rica, saludable. Saludable. Y hablando de saludable, pues cuéntenos de clásica. De clásica, ¿verdad? Una vez, señora Leti, por favor. Mira, estamos utilizando ahorita una olla de 6 litros. Que recuerden que tiene mangos intercambiables, mangos largos, mangos cortos. Una válvula audible que funciona como si fuera una olla express. Sin tener esos peligros de que te explote, de cosas así, ¿no? Y aparte, bueno, pues una olla de acero inoxidable express es también muy costosa. Esta olla tiene muchas funciones. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Este, desde cocinar un pan, un rollo, un lomo. Y lo hemos visto. Tú lo has visto, ¿no? Claro. Y bueno, pues tenemos una variedad de ollitas. Desde un litro hasta 20 litros. Nada más llámenos. Es muy importante que sepa usted que vea, que valore la calidad. Y yo lo he comentado mucho y lo sigo comentando, que tenemos un certificado de un bono. Que si tú encuentras una mejor que clásica, te dan 20 mil dólares. Entonces, si usted, pues llámeme, le voy a hacer un 800. Si tiene una mejor que clásica, ¿verdad? Claro. En calidad, en precio, en diseño, en todo lo que tú le veas a clásica, no hay otra batería, igual que clásica. Excelente. Aparte, bueno, pues no les cobramos financiamiento. Recuerden, nada más este es el, este, pagarlo en, 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 tipo, crédito, tanda. Qué facilidades, ¿verdad? También hay muchas facilidades. Para adquirirla. Y pueden empezar desde una hasta el set completo. Armar su, su batería completa. Armar su set completo, sí, sí, claro. Bien, señora. Y todo eso es muy importante, que tengan, que, que, que tengan la conciencia, ¿no? De cocinar saludablemente, pues es cocinar en acero inoxidable, preservar todos los olores, los colores, los sabores, las proteínas, los minerales, vitaminas, este. Que es una inversión, como usted nos lo ha dicho, señora Leti, pero para toda la vida, ¿no? Porque genera salud. Aparte, el sabor es diferente. Usted sabe, el sabor es totalmente a, a cocinar en una olla de, de otro metal, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos llamen y que hagan su inversión. Y aparte, pues que haremos familias felices, niños felices, estudiosos, con mucha energía positiva buena, ¿verdad? Porque a veces sí hay niños muy hiperactivos, pero por algún otro problemito. Excelente. Y pues tenemos siempre la mejor opción. Y justamente para que eso suceda, pues hay que cocinar con la mejor calidad. Con la mejor calidad. ¿Verdad, señora Leti? Pues si vas a hacer una inversión, haz de cuenta, esta batería es nada que ver en calidad con otras baterías y son más costosas. Entonces, ¿por qué? Porque somos distribuidores de fábrica, porque no, no, no pagamos tanta publicidad, ¿verdad? Eso marca la diferencia. Porque sabemos nuestra, nuestra calidad que tenemos. Entonces, pues sí, sí tenemos que promocionarla, pero sin, sin, sin exageración y sin mentiras, ¿no? Lo que es real. La realidad. Y bueno, pues ahí está simplemente lo que te digo del, del bono. Claro. Con esa confianza, esa seguridad. Eso es importante, señora Leti. Y pues reiteramos, ¿no? El teléfono, si me hace favor, para que se pongan en contacto. Claro que sí, y aparte si alguien quiere hacer algo en su familia, una reunión, así se promociona esta batería, pues también les damos este, una, un beneficio de, 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 de un regalo, de una economía mejor. Bueno, el teléfono es dos, cuatro, dos, siete, tres, noventa, y el nueve, trece, sesenta y ocho, cincuenta y seis. Y estamos en la avenida Enrique Olivares Santana, dos veintitrés, fraccionamiento El Dorado, entre Lima y Canadá. Tenemos también, regresando de, de, ya todos los niños en paz en su casa. Ajá. También tenemos, pues, clases de cocina. Excelente, señora Leti, me encantó. Yo he terminado ya, si me lo permite mencionar. Fíjate que rápido. Con el pepino, pusimos el pepino en cubitos, señora, cubitos pequeños, agregamos a nuestra jarra, y es lo que se ve justamente en la parte de arriba ya, ahí está, delicioso, fresca, agregamos unos gelitos y muy ad hoc. Diurética. Cómo no, eso es importante, señora Leti. Qué rico. No, no, no tienes, a las combinaciones. Y con la chía también, mucha salud. La chía, sí, mucha salud. Claro, porque tiene bastantes propiedades. Señora Leti, si me lo permite, y ahí en casita, señora Caballeros, vamos justamente al recorrido del paso a paso, en donde vivimos el recuento de todo lo que hemos elaborado hasta ahora. Y ya de regreso, presentamos. Así es. Para preparar el puchero, para la salsa llevaremos a licuar los tomates verdes, los chiles serranos y el cilantro, con un poco de agua y sal. Cuando esté lista, la llevaremos a una olla al fuego. Ahora con la harina, agregando un poco de agua y sal e integrando todo perfectamente. Con esta, haremos bolitas, que integraremos a la salsa en la olla. Tras unos minutos, integramos la carne de res previamente cocida. Ahora también cortaremos las calabazas en bastones y dejaremos todo al fuego por 15 minutos. Cuando todo esté listo y bien cocido, servimos. ¡Buen provecho! Para el agua, comenzamos cortando la piña para llevarla a licuar, con un poco de agua y azúcar al gusto. La llevaremos a una jarra con el agua que sea necesaria e integramos la chía y el pepino partido en cubitos. Servimos. ¡Buen provecho! Y después del paso a paso, señora caballeros, ya estamos de regreso. Tenemos el agua ya terminada. Voy a servir ahorita, señora Leti, pero obvio, queremos nuestro platillo estrella, el puchero de res que ya está listo, ¿verdad? Ya está. Adelante, señora Leti, mientras yo sirvo, justamente nuestro vasito con agua. Que recuerden que podemos poner, como esté caliente, frío, la cazarola, arriba de la tapa y hacemos una fuente. Bueno, pues vamos a servir. Que vean qué rico. ¿Se les antoja, muchachos? ¡Bien! Bueno, qué bárbaros. Sí tienen hambre. Don Gus. ¿Verdad? Tiene hambre Don Gus. Eso, ya está listo por acá. Ya acompañamos también con estos frijolitos riquísimos. ¡Qué bonito! Ya estamos agregando el resto. ¡Qué rico, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! Muchas calabazas. No, y aparte nutritivas también, señora Leti, vamos agregando por ahí. Sí, mira, es un guisado que haces diferente y muy rápido. Lo comentamos, nutritivo. Es completo por todo lo que tiene. Mira, ya sin tortilla porque tiene la masita. Ya no necesitamos la tortillita, pero si quiere acompañar es válido, señora. Se ve increíble, señora Leti. Pues justamente así vamos prácticamente despidiendo. Agradeciendo, como siempre, señora, al favor de su compañía. Sí, que nos llamen. Invitándolos, desde luego. Recuerden que cocinen sano, que cocinen rico y que cocinen clásica. ¡Siempre! Y así justamente con estos deliciosos frijolitos. No sé, a ver, ¿te queda su toquecito? No, bueno, ya está perfecto, señora Leti, desde mi punto de vista ya no le falta nada. Otra bolita. Otra bolita. Otra bolita. Excelente. Pues vamos a probar, ¿no, muchachos? Claro que sí. Por lo pronto, mire, así nos despedimos ya también con el vasito, con agua, que rico, con la chía. Muchas gracias, señora Leti. Vamos a... Sí, que nos llamen, que nos llamen siempre, que recuerden. Y muchos saludos. Tenemos una, ahorita, un colaborador, Francisco. Un saludo y pues bienvenido, ojalá y este, promueva así, muy bien clásica. Eso, me gusta, señora Leti. Gracias de nueva cuenta. Gracias a Yenka Cita por habernos acompañado. No nos resta más que desearles muy buen provecho. Así es, muchas gracias. Y hasta la próxima. Y bienvenidas. En la hora de comer. Y a la hora de comer.